¿Qué se siente? ¿Qué se siente perdonar y que no te perdonen a ti? No usas Instagram tampoco. ¿No usas porque no quieres o porque él te prohíbe? Ok, tú le has recomendado a ella que no use Instagram y que no hable conmigo. Sí, sí, una conversación así. Dice Abel, amigo de mi amor. La verdad es que yo no entiendo por qué sigues con él. Será mi pata, pero tú estás muy guapa. Quiero que me lo hagas en tu cuarto. Sabes que yo te la... Te acaban de decir fe acá. Es droga, es droga, es droga, es droga. Suéltalo, suéltalo. Placa, tráelo, tráelo, tráelo. Dile que venga. Ven para acá. Ven para acá, ven, ven para acá. Hermano, vamos a ver, obviamente, sí o no. Quédate un ratito, el chisme está bueno. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien. Hermano, me gusta tu forma de vestir. ¿Trabajas para Donofrio? ¿Por qué te la quieres llevar así tan raudamente, tan rápidamente? Hermano, eso es floro ahí. Por ahí que me digan tengo hambre, me voy al cine, que estoy apurado, que esto, que el otro. Eso es floro, hermano. Dímela firme. ¿Te dio miedo que te revisemos el celular, que nos acerquemos a ti? No, ni siquiera te conozco. No veo así el público más o menos. Ah, no me conoces. Ni siquiera sé quién eres. Mi nombre es Carlos Martos, todo o la mayoría de personas que ven el programa me conocen como Pinky Show y yo me dedico a descubrir infieles. ¿Tú eres infiel? No, claro que no. Bueno, pero te puedo descubrir. Pa' ver, pa' ver, pa' ver. Vamos a comprobar que eres fiel. No, es difícil. Ok, muñeca, entonces, no sé, depende de ti, mi amor. O sea, la idea de mi programa es ver si es que la gente es fiel o es infiel. Yo sí veo tus programas. Ah, entonces, coméntale a él. ¿Una foto contigo? Dos fotos si quieres, pero yo te puedo revisar el celular. Sí, claro, normal, yo no tengo nada que esconder. Ok, perfecto, listo. Me gusta la actitud, me gusta la actitud. 8 pm y un minuto. Ok, préstame 100 soles, por favor. Ten, mi amor, mira. Brother, por tu celular. Hermano, por ahí, escúchame. Bro, por ahí dicen... Agárrame este celular. Por ahí dicen que el que no la debe, no la teme, brother. Ya tienes con el tubio suficiente. No, pero el juego es los dos. O sea, el juego no es uno solo. El juego es los dos. O sea, el tema es revisarle a los dos para verificar que los dos sean fieles. Entonces, mano, convéncelo, mi amor. ¿Qué aplicación no vas a revisar, mano? ¿Ah? ¿Qué aplicación no vas a revisar? Voy a revisar tu celular, el email, si es robado o algo. Tú tranquilo, yo veo lo que reviso. ¿Tú quieres jugar? Vamos, vamos. Ya sí, soy. Es un ratito nada más, brother. Préstame, préstame. Sácalo, pues. Agárralo, por favor. Toma. ¿Qué pasaría si hoy día descubrimos que él te engaña todavía? Depende. ¿De qué? Depende de, o sea, qué tipo de conversación sea. O hasta dónde haya llegado. Si ya llegó a que pasó algo chiquichiqui por ahí con alguien. No, no ha pasado. No, no creo. No, no ha cambiado. O sea, no creo. ¿Qué pasaría si ella, después de lo que tú hiciste, o lo que dijo la gente, decidió vengarse e hizo algo? Yo confío plenamente en él. No, pero ¿qué pasaría si ella hizo algo? No, no creo que sea que pasa. Pero, ¿qué pasaría? Vamos en un mundo, no sé, alterno, paralelo, una situación atípica que no va a pasar, pero ¿qué pasaría? ¿Cuál sería tu reino? Yo le termino. ¿Por qué? Mira, mira, él no te perdona ni una. Él no te perdona ni una, ¿eh? ¿Es en serio? Él no te perdona. Él no te perdona. Yo nunca lo haría, pero ¿no me perdonaría? Ni una vez, ¿ah? Pero se supone que ya lo habíamos conversado y ya habíamos platicado. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente perdonar y que no te perdonen a ti? No sé, como que... Como digo, yo no confío de ella, ¿no? O sea, yo no me perdonaría tampoco, pero igual, pues. O sea, ni un pequeño error o de repente una habladuría como la de él, ¿sí o no? Esa habladuría, mano, sí, sí se lo pongo. Ah, lo de él no era habladuría. Mira, dice que no era habladuría. ¿Lo comprobaste? Sí, ok, ok. Vamos a ver. Préstame el celular de la señorita primero. Vamos a revisar. ¿Cuál es tuyo, mamacita? Esta de acá. Perfecto, vamos a ver. Chicos, desbloquéame el celular, por favor, si serías tan amable. Muy bien, vamos a ver las aplicaciones de mensajería instantánea que la señorita tiene para revisar. Ella, por ejemplo, tiene Messenger. Escúchame, esto sí está un poquito complicado, ¿eh? Tiene este... Lo que sucede es que la señorita le ha puesto un tema a su celular y ese tema le cambia... ¿Cómo les explico? Le cambia el ícono a casi todas las aplicaciones que haya. Entonces, se me hace complicado buscar un poco. Pero igual no pasa nada. Tiene Messenger, tiene WhatsApp y que no lo usa. Ni siquiera tú lo encuentras... Ahí está, ahí Instagram. No usas TikTok. Acá está, ya lo encontré, TikTok. Gracias. Escúchame, yo voy a buscar aplicación por aplicación porque a mí no me van a estafar así de fácil, ¿eh? Vamos a ver su Messenger. Tampoco tienes tiempo para usar tu Messenger. No, dice más WhatsApp. Más WhatsApp. Ok, vamos a ver tus... Sí, gente. Yo creo que de frente nos vamos a WhatsApp, ¿eh? Ok, efectivamente, muchachos. En Messenger no hay absolutamente nada. Vamos a ver su Instagram. Ok, gente, si les digo que ella tiene más de 20 conversaciones, estoy exagerando. No usas Instagram tampoco. No usas porque no quieres o porque él te prohíbe. La verdad. O tiene... Ah, perdón, perdón, perdón. Estoy incurriendo en mentira. Estoy incurriendo en injuria. No es que él te prohíba, sino que de repente tú y él han llegado a un acuerdo en el que tú no conversas con nadie más que con él. O algo así. ¿Tiene de repente...? Me ha aconsejado, sí, pero, o sea, no es que me haya dicho, ¿sabes qué? No hay que coles. No. Sí, me ha dicho como que, oye, no me gusta, sí. Sí, porque yo tampoco uso Instagram. No usas. No usas, no tienes Instagram. No usas de Messenger y Facebook y WhatsApp. Messenger, Facebook y WhatsApp. No. Ok, ¿y tú le has recomendado a ella que no use Instagram y que no hable? Sí, sí, una conversación así leve, le dije, ¿para qué vas a estar usando tantas aplicaciones? Bueno, 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 no importa. Son cosas de los dos, ya. Sí, 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 yo que me voy a meter en eso. Igual, las conversaciones que veo acá son con chicas y son que 17 semanas, 10 semanas, 18 semanas y ni siquiera con chicas, si no es con algo que ella está buscando, quiere comprar algo. Ok, no tiene absolutamente nada en su Instagram, muchachos, tampoco es su Messenger, mucho menos en su TikTok, ¿vale? Vamos a ver su WhatsApp. No tiene nada en Instagram, también lo acabo de revisar. ¿Quién es su mamá? Ah, mi mamá. ¿Es su mamá, efectivamente? Sí, es su mamá. Ok, ok, ok. ¿Conoces a la señora? Sí, sí la conozco. ¿Cómo, cuánto te va, señora? No, sí, sí me llevo bien con mi suegra. Ah, ¿te llevas bien? Sí, tu mamá. ¿Se lleva bien con tu mamá? ¿Y por qué tu cara? ¿Por qué esa cara? Hermano, ¿tú quieres quedar bien delante de cámaras y ella su cara no coopera, eh? ¿Qué tal mi suegra, no? Pero yo te llevo siempre la fiesta en paz, ¿no? Ah, no, no. Mis suegras me han llevado bien. Casi todas. Ah, casi todas. ¿Cuántas hablas tenido? ¿Quién es Abel? ¿Ah? ¿Quién es Abel? Dice Abel, amigo de mi amor. Es tu pata. Ok, vamos a ver, están hablando. ¿No sabías que hablaban? No. Hola, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate, espérate, déjame ver, brother. Mother, calmate, bro. Calmate, déjame ver la... Ok, es tu amigo, tu causa, tu brother, tu yunta, uña y mugre. ¿Solamente juega pelota? A veces... Escúchame, si descubrimos que tu amigo la gilea a ella, debe ser por algo. De repente te ha visto hacer cositas y no quiere que ella sufra. No. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues, vamos a ver. Ok. Ah, pero, perdón, perdón, perdón. No me quité. Ok, vamos a ver. Él, ella, es la que inicia la conversación y le dice, hola, Abel, ¿sigues con...? ¿Este es tu nombre? Ok, perfecto. Él le dice, hola, chata, bella. Ya no, yo me fui a mi casa. ¿Y por qué te hablas así? Pues dile a tu amigo, no le digas a ella. Espérate, déjame leer la conversación. ¿Para qué más dice? Yo no le hablas así. Entiendo. ¿Y cómo estás? Le dice ella. Muy bien. ¿Sigues tóxica con él, no? No, pero tú sabes lo que ha pasado con él. Espérate. Mira, te he dicho bella y ni siquiera le he dicho nada. No le has dicho nada. Pero yo no le he dicho. Pero le habías puesto su bache. ¿Por qué no le he dicho nada? Yo no le estoy coqueteando. Pero lo hubieras dicho. Pero le, mira, yo no le estoy coqueteando. ¿Por qué me está diciendo así? Pero no le estoy coqueteando. Yo le hablo normal. A ver, sí, sí, sí. Le hablo con él porque quiero hablar de ti. Porque tú no me dices nada. A ver, la verdad es que yo no entiendo por qué sigues con él. Será mi pata, pero tú estás muy guapa. Oh, estos son. ¡Lobo! ¡Cuervo! Tienes que hablar con tu amigo, bro. Pero ella también tiene que ser respetada. Pero escúchame, está bien. Mira lo que le dice. Acá está, acá está. Mira, le dice, jaja, gracias. Bueno, una carita alegre y le dice, sabes que lo amo. Aunque sí sé que soy muy guapa para él. Jaja, mentira. ¿Y así le dices? Así le dices. Jaja, ¿ya ves? ¡Ah, ya! ¡Te amo! Le dije que te amo. Le dije que te amo. Mira, mira. Mira lo que me voy a enterar. Ok, mira, escúchame. Ella le dice que se está alistando para ir a sus clases. Y a B le dice cuándo voy a recogerte. ¿Y por qué te dice eso? Y escúchame. Ella le responde. Ya ves, ya hay costumbres. Escúchame. ¿Por qué dice eso? ¿Ya ves? Mira, acá dice. Mira, mira. Él, ella le dice a él, puede ser que lo tome a mal. O sea, te dice que tú lo tomes a mal. Y él dice, no, nada. No le digas nada nomás. Ella dice, no lo veo buena idea. Y él le dice, anímate bebé. Ay, no sé, mejor no, dice ella. Y quedó la conversación. ¿Te ha estado molestando? Sí, es que lo que pasa es que yo tenía comunicación con él porque es que no confío mucho en él. Y entonces él me avisa lo que él hace. Ah, es un soplín. O sea, y por eso te está gileando. Por eso solamente me hablo con él. Pero te está gileando, ¿no ves? Y si te inventa cosas de mí, porque te está gileando porque quiere contigo. Pero quiere contigo, ahí se ve. Pero ahí se ve que quiere contigo. Pero se ve que quiere contigo. Te está gileando. No le estoy coqueteando. Escúchame, pero es raro, es sospechoso también porque, escúchame, porque no hay mucha conversación. Eso quiere decir que tú has borrado el resto, ¿cierto? Para que él no lo vea. No, él es borrado. Es que salito se borra. No, eso no está, mi amor, a mí no me vengas a mentir. Acá no está puesto el de que se borre solo. Tampoco mientas, mi amor, las cosas como son. Querías vigilarlo y borra las conversaciones. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Por qué te gilás a mi germa? ¿Cómo le voy a decir? Así le digo. Dile. Ahora, sacala. ¿A quién? A mi causa. Sácale. Sí, vamos a buscar. ¿Por lobo? Sí, esa vaina no. Esa vaina no se hace, pe. Esa vaina no se hace. Debes hacer respetar también, pe. Debes hacer respetar la relación. Ah, bueno. Vamos a ver. Vamos a buscar. Vamos a ver a quién le dice amor. Ella, ¿vale? Ok, te dice amor a ti, ¿vale? ¿Todo bien? No, a nadie más. Vamos a ver a quién le dice bebé. Ok, también te dice a ti nada más. Vamos a ver a quién le dice te... ¿Qué tal sale ahí? Que eso fue el... No, no se encontraron. No se encontraron resultados. Vamos a ver... Ok, no hay nada. Ok, todo está limpio, evidentemente. Por acá, muy bien, señorita. A excepción de la conversación con ese muchachito, Abel. Eso me lo vas a tener que explicar, ¿no? Me lo vas a tener que explicar eso. No sé. No sé qué pensar de ti después de esa conversación. Pero nada. Yo quiero... A la firma... Estoy incómodo. Estoy incómodo. Vámonos. Dame mi celular, por favor. ¿Estás incómodo? Sí, estoy incómodo. Escúchame. No. Pero acá no podemos poner el incómodo. Mira lo que me estás haciendo en público. Ya, ¿y qué tal tú también conversas con alguien cercana a ella? No, nada. Ya, pero vamos a ver. ¿Cuál es el miedo? No, ninguno. Demuestra. Escúchame. Por eso, brother. Por eso, escúchame. Demuestra que tú no eres como ella. Demuestra que tú eres un chico de bien. Demuestra que tú eres un chico fiel. Demuestra. Deja bien a la raza, brother. No te vas a ir. Préstame su celular. No te preocupes. Yo soy más rápido que tú. Desbloquéalo. Ah, caray. Él no tiene patrón. Vaya. Tiene cara y pinta de ser fiel entonces, ¿ah? Me quemé. No tiene patrón mi causa. Ok, vamos a ver qué es lo que tiene acá. Ok, ok. Vamos, déjame chequear el celular, brother. Yo sabré cómo... Espérate, tú no me vas a mandar. Espérate. Ah, o sea, no, 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 no es porque yo no puedo, sino que se ha lajeado. No, con tu dedo. Ah, ya, listo. Con mi dedo no funciona. Ok. Vamos a ver. Acá mi causa tiene para revisar. Efectivamente, solamente este güey tiene Messenger y WhatsApp. ¿Qué dice la gente? ¿WhatsApp o Messenger? ¿Qué dice la gente? ¿WhatsApp o Messenger? ¿Tú sabes? ¿Me voy a WhatsApp? Ok. Tú sabes que son cosas de todo. Escúchame, brother. Mi amor, ponte para este lado. Escúchame, solamente por seguridad. A mí no me gusta que me quiten el celular porque tú has aceptado jugar conmigo, ¿vale? Si yo me voy a meter en alguna aplicación o algún chat y si tú me lo vas a querer quitar, vamos a perder el juego. Así que, Edu, vente para acá, por favor. Si por A o B intenta agitarme el celular que me lo has dado con pleno consentimiento y en pleno uso de tus facultades para yo revisarlo, te lo voy a devolver después de revisar o cuando yo encuentre algo. Entonces, si me lo intenta agitar, mi amigo, él es el pequeñín Edu, te lo presento, se va a encargar de que no te me acerques, ¿vale? Yo me voy a poner un poquito más allá porque necesito revisarlo exhaustivamente con mi amiga acá al costado. Ok, vámonos a ver, mi amor, acá. Más allá, brother. Escúchame, tú no necesitas revisar tu celular porque tú sabes qué es lo que tienes acá, ¿cierto? Entonces, tranquilo, pues. Ok, vamos a ver. Escúchame, tú eliges, nos vamos. Tienes solamente... ¡Ey! Ya está. Agárramelo ahí. Agárramelo ahí. Mi amor, tú dime, ¿qué quieres que le revisemos primero? Mira. Tiene para revisar WhatsApp y message. WhatsApp yo quiero WhatsApp. Ok, vamos a revisar WhatsApp. ¡Nunca te deja revisar su celular! Nunca te deja revisar su celular. Mira, vamos a ver. ¡Uy! Ahí estamos. Mira, tiene... De comienzo, a las 5 de la tarde ha estado hablando con una tal Angélica. ¿Tú conoces a una tal Angélica? Mira la foto, fíjate bien si la conoces. Ok. ¿Es la amiga? Ok, vamos a ver. ¿Qué es eso, mano? Mira lo que dice. Él inicia la conversación y le dice, Angé, bebé, ¿cómo estás? Ella le dice, hola, churro. Y él... Ella... Ella no era la... Te conté de ella. Ella antes era mi amiga. Me estuvo hablando por un trabajo, nada más. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Por un trabajo nada más le estaba hablando? A mí la canta, Lucía. Fue un trabajo, nada más le estaba hablando. Yo te dije, ella era mi amiga. ¿Tú sabes lo que me hizo? Me pidió chamba, me pidió chamba. Tú sabes lo que me hizo. Pero me pidió chamba, nada más, yo le estaba hablando del trabajo. Pero tú sabes lo que me hizo, ¿por qué te hablas con ella? Yo le estaba hablando del trabajo, nada más. ¿Por qué te hablas con ella? ¿Sabes lo que me hizo? ¿Sabes lo que me hizo? Pero, ¿es tu amiga o era tu amiga? No, era mi amiga. Yo le conté lo que me hizo. Bueno, pero tampoco tienes mucho que reclamar. Tú hablas con Abel, yo soy amigo de él. Pero ella me hizo daño. Ella me hizo daño. Tú hablas con mi amigo también. Claro, con mi amigo. Hay que ser justo. Te dejas hablar bonito. Hay que ser justo. Te lo hago recordar. Te dejas hablar bonito. Es injusto porque él siempre... No. Es injusto porque tú siempre revisas mi celular y tú nunca me dejas revisar el tuyo. Nunca me dejas revisar el tuyo. Espérate. ¿Cómo le haces eso? Flaca, te acaban de decir fe acá. Mira, mira. Mira lo que dice. Él le dice a ella, ¿Estás libre hoy? Quiero copiar. No sé por qué le dice eso. Pero, pero, ella le dice, normal, pero ya terminaste con la fea de... Y yo supongo que ese es tu nombre, ¿cierto? Mira, mira, mira. Mira lo que dice él. Mira, mira lo que dice él. Él dice, jajaja, ¿cómo hablas? Si era tu amiga. Sí, pero en el pasado. Ya no me cae. Entonces dime, ¿cómo hacemos? Tú irás. Yo te propuse. La cosa es que tú aceptes. Luego, ella dice, qué rico, pero ya no la tocas, ¿no? No me gustaría compartir la misma con esa mosquita muerta. Nada, nada. Ya sabes, ya incluso ya hasta abandonar está. Ok. Ya fue, hermano. ¿Cómo te puedes saber que te encontré? Vamos, ya, ya, ya. ¿Ya viste lo que haces, hermano? Ya, dame mi celular, hermano. Ok, mira. Ah, mira. Ya leíó, hermano. Mira lo que dice. Yo te conté lo que ella me ha hecho. Yo te he contado. Ya, ya, ya. Ni siquiera me defiende. Ni siquiera me defiende. Solamente le estaba viendo un trabajo. Nada más estamos conversando. Lelo, ¿qué has dicho? Lelo, ¿qué has dicho? Lelo, ¿qué has dicho? Lelo. Escúchame, brother. Lelo. ¿Ya ves lo que hace, hermano? Lelo. ¿Ya ves lo que hace, hermano? Escúchame. Tenemos cuatro años de abelación, y vienes acá. Ah, no, yo no la tocas. Escomi. Mira lo que dice acá. Mira lo que dice acá. Mira, escúchame. Ella te dice bien claro. Quiero que me lo hagas en tu cuarto. ¿Sabes que yo te la chico? Esa es culpa. Esa es culpa mía. Solamente son cosas que hablamos, nada más. Fue broma, nada más. Es broma, nada más. Es broma. Es broma, mi amor. Es broma. Es broma, es broma, nada más. Es broma, ya, broma. Es broma, es broma. Es broma, es broma. No es broma. Es chiste de la un. ¿Cómo vas a hablar de así? Es broma, nada más. Ella, ya sabes lo que me hizo. ¿Sabes lo que me hizo? Solamente fue j... Fue j... Yo sé, yo sé lo que te hizo. Fue j... Nada más. Solamente fue j... Porque te amaba. ¿Y lo hicimos con ella? ¿Y lo hicimos con ella? ¿Sabes lo que me ha hecho? ¿Sabes lo que me ha hecho? Sí, sé lo que te ha hecho. Yo te quería, por eso te pregunté mucho. Por eso te pregunté mucho porque te quería. Bueno. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ya, está bien. Estuve con ella. ¿Qué problema hay? ¿Ah? ¿Está bien? Mira, tú eres fría conmigo. Eres fría conmigo. ¿Qué es lo que yo conmigo? Yo llevo de trabajar. No, no. Ni un beso me hace. ¿Qué hemos hablado? ¿Qué hemos hablado? Tú eres muy fría conmigo. ¿Y qué? ¿Hasta dónde te voy a aguantar? Tú me dices, voy a cambiar, voy a ser cariñosa contigo. Nada. Y tu amiga me da lo que tú no me haces. Y por eso lo haces. Tu amiga me da lo que tú no me haces. ¿Qué quieres que haga? Por eso lo haces. ¿Pero qué quieres que haga? Por eso lo haces. Otra cosa no puedo hacer. Son cuatro años que te estoy aguantando. Que seas fría conmigo. Eres fría conmigo. Mira, hace rato te voy a terminado. Yo soy cariñoso contigo. Yo soy cariñoso contigo. ¿Qué quieres que haga? Con la tira. Cáense la boca, oye. ¿Ya ves? ¿Ves cómo me estás quedando? No, no, no. No, no. Tú sueltas, tú sueltas. Y yo te voy a perdonar que has hablado así con mi amigo. Yo no sé si habrá pasado algo. Yo no sé. Has borrado conversaciones quizás. Has borrado quizás conversaciones. Y si has borrado conversaciones... ¿Y por qué te hablo así? ¿Y tú te dejas? Yo no sé lo que habrá pasado. Yo no sé lo que habrá pasado. Tú estás hablando así a ella. Pero yo no he borrado las conversaciones. Tú estás hablando así a ella. Está bien, tú sabías cómo yo era. Yo soy hombre. ¿Qué quieres que haga? Tu amiga se me regaló. Tu amiga se me regaló. ¿Y qué hago? Gloria, cálmate en casa. ¿Por qué no le dices que no? Si se me regaló, ¿qué hago? Pero me ha dicho que no. Una tarde yo estaba tomando. Y ella se me acerque y se me regaló. ¿Qué iba a hacer? Yo si llegaba a la casa, tú eres fría conmigo. No eres cariñosa. ¿Qué hago, dime? ¿Qué hago? Pero te he perdonado mucha. Porque tú quieres. Porque tú quieres. No, no, no. No, no. ¿Por qué te amaba? Bro, eres... Escúchame, ¿sabes lo que pasa? Acá es simple. Acá es simple, mano. Tú la tienes bien manejada. Mi amor, ya déjalo que se vaya. Yo te dije que no fue. Escúchame, está bien, pero ya déjalo que se vaya. ¿O qué quieres seguir con él ahí a pesar de todo lo que pasó? Yo ahorita me voy. Si quieres, tú te quedas. Si quieres, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres, tú te quedas. Si quieres, si quieres, si quieres, tú te quedas. Si quieres, tú te quedas. No te puedo prometer acá en público. Eso se habla privado. Si quieres hablar conmigo, si quieres hablar conmigo, habla en privado. Disculpa, disculpa. No, ¿cómo vas a pedir disculpas? Blanca, ¿cómo vas a estar pidiendo disculpas? A mí no me hace saber alcanzar. Mira, en las cámaras todo esto. ¿Ves? No, no, no. No me hace saber alcanzar, no. Tú quédate, si quieres. Disculpa. Vas a ir conmigo. Te vas a ir conmigo. Te vas a ir conmigo. Oye, ey. Gente, escúchenme. Es que saben lo que pasa. Es muy difícil interferir ahí. Es muy difícil meterse ahí. Si alguien tiene un poquito de lectura, es muy difícil meterse ahí. Porque al final tú te vas a meter y ella lo va a defender a él. Chicos, si a ustedes les ha gustado este video, ya saben, no se olviden de ver este video más. Y estas son recomendaciones del editor. Ya saben, suscríbanse a este canal, activen la campanita y no se olviden de seguirme en todas mis redes como Pinky Show Oficial. Chao, chao.